Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recurrarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tome un poco, que resulta extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tome un poco, que resulta extrañarte Y es tú Entramos el party como si fuera mi casa Quémela pa' que se me cuasa Recordarte más temprana, ya no te quiero pensar Y cuando lo hago justo vuelvo a estalarme ¿Por qué borrarte, baby? Pa' mí no es fácil De algún tratado que nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar lo que éramos antes ¿Por qué borrarte, baby? No es fácil De algún tratado que nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tome un poco, que resulta extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Quise olvidarte y tome un poco Y resulta extrañarte Ya no me puedes tomar, pero no te vas a olvidar de mí Y la gana loca que te di Yo ya sé que es que ahora sé ponerte así Ya que bailando te conocí Sé que no vas a olvidar cuando tomas cerveza Y te ponías mal, mal, mal en la cabeza No vas a olvidar que soy yo la que te besa No olvidarte tu esta Ey, ese luchadito que te queda también Es por lo que yo es que no me olvidé Vamos juntos, tú y tus asuntos Y si hay uno que tira yo le pongo los juntos Ey, porque nena no encuentro consuelo Y aunque no vuelvas yo siempre te espero Aquí voy a, voy a esperar Otra noche más en el bar Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resulta extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resulta extrañarte Lo mismo Yo soy Aligo Rumbay, 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 rumbay Oscuro Ay Para por mí Suena a mí Asimismo Agríe acer Tomé Gracias por ver el video.